Nuestra área de trabajo Esto pues está implementado por el cerro que fue colapsado donde tenemos en la parte superior unas viviendas todavía como 50 viviendas que todavía están en riesgo Nosotros tenemos en esta área donde fue llenada por el colapso del cerro y teniendo un total de unas 150 viviendas Este sector fue cuadriculado de cierta manera en 5 pedazos para que las instituciones pudieran laborar de acuerdo a su especialidad Y también tenemos la situación de maquinaria que está siendo ubicada donde no pongan en riesgo a los rescatistas ¿Dónde es la corona del cerro que ustedes mencionan que tiene riesgo? Nosotros tenemos en este pedazo y las viviendas que ustedes miran están en este lugar Esas son las que todavía no han desalojado Algunas ya lo hicieron y otras se negaron a desalojar ¿Como cuántas familias eran ahí? Unas 50 viviendas Gracias No Gracias.